Bueno, pues vamos al Cuerpo de Bomberos de Texcoco llevando a cabo su actividad aquí en el desfile de este 20 de noviembre. Así como son activos en apagar los incendios, también tienen ese ánimo para llevar a cabo sus prácticas para todo el público de aquí de Texcoco. Vamos al Cuerpo de Bomberos de Macos. ¡Viva! 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 La Zumbacela, la Zumbacela, la Zumbacela, la Zumbacela. La Zumbacela, la Zumbacela. La Zumbacela, la Zumbacela. La Zumbacela, la Zumbacela.